En Barranca Bermeja, la comunidad cristiana a la que pertenecía el boxeador Luis Quiñones, prepara varios homenajes para el deportista que murió en Barranquilla luego de un combate en el que sufrió graves daños cerebrales. Juan Jacobo Lozano, ¿qué es lo último? Así es, muy buenas tardes. Desde anoche, el cuerpo de Luis Quiñones, el boxeador que falleció en Barranquilla, salió de la capital del Atlántico con rumbo a su ciudad natal, a Barranca Bermeja, en donde llegó hoy en horas de la mañana. A esta hora, el cuerpo se encuentra en la funeraria Los Olivos, en donde está siendo velado y también estará en el transcurso de la tarde. Mañana sobre las 10 de la mañana, el cuerpo de Luis Quiñones será llevado a su iglesia, a la iglesia cuadrangular que está ubicada en el barrio La Floresta de Barranca Bermeja. Allí la comunidad cristiana rendirá varios homenajes para luego a las 2 de la tarde darle cristiana sepultura en el cementerio del municipio de Barranca Bermeja. Es la información desde Bucaramanga, Juan Jacob Lozano, Noticias Caracol.